hola amigos de mario corp les vamos a presentar el curso de inteligencia artificial en mario corp estamos dentro de la página principal de mario corp vamos a dirigirnos a la sección de precios y dentro de precios tenemos todos los servicios que estamos ofreciendo que de hecho actualmente tenemos una promoción de descuento del 50% con el cupón de mario 23 también lo pueden utilizar dentro de este curso de inteligencia artificial básicamente nosotros aterrizamos en varias herramientas digitales donde nosotros vamos a enseñarles cómo pueden aplicar inteligencia artificial para el primero recuerde que es una plataforma de chat donde nosotros podemos solicitar de varias funciones no por ejemplo quiero que me regrese un correo mediante chat y pt nosotros podemos obtener todas estas redacciones para el caso de google gemini también nosotros detallamos cómo podemos utilizar esta plataforma de hecho es muy similar al primero hacemos un convertimiento de chat gpt y google gemini ambos son herramientas digitales de chats en el cual nosotros podemos pintarles varias funciones digamos resolver un problema resolver algún algoritmo y ellos te van a dar una serie de pautas además de eso tenemos lo que el estudio recuerden que lo que el estudio es una herramienta de google completamente gratis nosotros podemos mostrar toda nuestra data que tenemos la cantidad de ventas de repente la cantidad de entrega a veces un proyecto lo mostramos dentro de un dashboard y lo podemos complementar con guía es decir podemos mencionar que realiza algunas funciones de este dashboard por ejemplo no quiero que me muestres tantos gráficos ok se hace súper sencillo optimizamos tiempo reducimos tiempos además de eso también tenemos su wordpress no dentro de wordpress nosotros vamos a ver algunos plugins que podemos aprovechar con esta guía por ejemplo no publicar blogs con guía en lo cual no va a reducir mucho el tiempo si queremos aplicar rápidamente estos blogs si hablamos de maquetadores por ejemplo uno de ellos elementor también está incorporando guía en sus diseños lo cual podemos reducir mucho el tiempo de la maquetación del diseño web ahora si nosotros aterrizamos un poco en lo que es el diseño gráfico tenemos aquí adobe photoshop tenemos también adobe illustrator y adobe indeside como nosotros aplicamos y aquí adobe está integrando este algoritmo tecnológico dentro de sus aplicaciones podemos reducir tiempo creando logos banners haciendo recortes bordeando una imagen entre otras características además si nosotros queremos aterrizar en la edición de vídeos el cual incluye la parte visual y en la parte auditiva tenemos adobe premiere pro y adobe audition finalmente vamos a ver muchas más herramientas como adobe after effect entre otras y lo vamos a ir detallando poco a poco dentro de este curso actualmente estamos con plan especiales o especialista en guía y lo estamos dando a un precio de 12.99 dólares brindamos también lo que son vídeos dinámicos explicativos para ese caso explicamos paso a paso cómo pueden ustedes instalar la herramienta digital y de ahí aplicar en este caso inteligencia artificial estos vídeos están configurados para diversos idiomas prácticamente tenemos todos los idiomas ahí en cada uno de los vídeos brindamos también algunos materiales o enlaces de ayuda para que ustedes puedan complementar la información realizamos seguimiento y respuestas a preguntas tenemos una sección de respuestas de preguntas donde nuestro equipo va a ir respondiendo a cada una de sus inquietudes inclusive no tenemos un límite en cuanto a los vídeos constantemente estamos subiendo nuevas actualizaciones conforme vamos avanzando vemos que hay mucha más aplicación de esta guía en estas herramientas digitales finalmente también brindamos lo que es un certificado de inteligencia artificial en este caso es a nombre de la empresa de mario core el cual se detalla el tiempo que ha llevado imaginemos que solamente estés uno o dos meses detallamos el tiempo brindamos su certificado incluye también la firma de mario y está incluido dentro de este plan no hay un costo adicional más abajo tenemos los temas del curso podemos esperar un poco más a detalle cada uno de ellos a nivel de concepto listo gracias amigas de maricor y y y y y y